En modo sigiloso. Y me alejaría de aquí. ¿Uir y escondernos? Hasta que podamos encontrar a Ultron. No tengo mucho más que ofrecer. Si quieres echarte una siesta. Es un buen momento. Aún faltan unas horas. ¿Para llegar a dónde? A un refugio. Cariño, ya en casa. Tenemos compañía. Siento no haber llamado. Thor. Necesito respuestas. No las encontraré aquí. Eh, muchachos. Por aquí empieza a hacer frío, ¿no? ¿Os importaría cortar un poco de leña para después? Creo que Clint escondió las hachas por ahí para que los niños no las encontraran. ¿Qué? Sí, esa puerta se tasca de vez en cuando. No es que dude de la habilidad de Clint como carpintero ni nada, ¿eh? Pero igual hay que forzarla. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Los héroes más poderosos de la Tierra Nos ha desmenuzado como algodón de azúcar Parece que tú has salido bien parado Es un problema Perdón, Clint ha dicho que no le importaría Pero nuestro tractor parece que no quiere arrancar Quizá usted podría... No coges de mi montón ¡Gracias! 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 Hola, máquina. Cuéntamelo todo. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? La investigación de la doctora Helen Hinchó sobre la regeneración celular, no tiene rival. Es una genetista famosa y su última creación, la cuna, sintetiza y repara tejido humano dañado. Se encuentra en el laboratorio Eugene Genetics. Por cierto, la imagen que ves es de un camión de Eugene Genetics, no de la cuna. No se parecen en nada, la verdad. Si Ultron consiguiera echarle el guante a la cuna, ¿quién sabe qué planes se le podrían ocurrir? Inteligencia Artificial. Ni siquiera dudó usted un segundo. Ya no es mi director. Ya no soy el director de nadie. Solo soy un viejo que se preocupa mucho por usted. Se puede saber qué quiere. Volverse mejor. Mejor que nosotros. Necesita evolucionar. ¿Alguien ha estado en contacto con Helen Hinchó? La cohesión celular llevará unas horas. Podemos iniciar el flujo de conciencia. Vamos a cargar tu matriz cerebral. Ahora, puedo leerle. Estás soñando. Eres un loco. Dime alguien. Chicos, no es... Tenemos que mobertos. Dos minutos. No os aleguéis. No, 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 no. Basta. Yo siempre detrás recogiendo. Capitán Rogers, ¿me recibes? Romanov debería estar siguiéndote con tu escudo Sigue luchando contra Ultron Y Capi evita las explosiones Esa gema podría arrasar la ciudad Agente Romanov, el capitán necesita el escudo No los pierdas ¿Sabes qué hay en esa columna? El poder para provocar un cambio Y eso te aterroriza No los pierdas 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que irnos. ¿Nut? ¿Qué? ¿Tiene el paquete? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Solo tengo que descansar un poco. ¿La tienen? Stark se ocupará de ella. No lo hará. No sabes lo que dices, Stark no está loco. Somos científicos locos. Somos monstruos, chaval. ¿Quieres que yo te ayude a ti a meter a Jarvis en este chisme? No, claro que no. Dentro de este chisme. Responde, Stark. Stark. ¿Alguien me retiene? Espera, ¿estás con los gemelos, Máximo? Da igual, recomiendo buscar un modo de salir volando. Recupera piezas de vehículos, a ver que puedes construir. Sólo no hay. Niño, déjää. No hay que hacer. Nó, no hay que hacer. No hay que hacer. ¡Noses! ¡Noses! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no!